Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy bien, sí, aquí estamos de nueva cuenta y al día de hoy, como bien lo puse en la pestaña de comunidad, estaremos reaccionando a los mejores gritos de Mario Castañeda en Dragon Ball. Así que pónganse cómodos, vénganse a disfrutar, que esto estará brutal, eh. No sin antes agradecerle a nuestros amigos JN y Lionel, que sin ellos esto no sería posible, así que, venga, esto es para ustedes y comenzamos. Mucha tensión aquí. Vaya temor, eh. Un momento épico, eh. En serio. Explotar. No me conseguí de explotar. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Muy bien! ¡Eso le pone más impacto! ¡No me acordaba de este último, eh! A ver, este grito está increíble, la verdad, Mario se pasa de lanza, porque refleja muy bien ese sentimiento de frustración, impotencia y coraje sobre todo, o sea, qué bárbaro, eh. Cometieron un error fatal al no investigar propiamente lo del Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? Esta personalidad me gusta. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! A ver, a mí en lo personal me gustan mucho ese tipo de gritos porque son muy rápidos, pero bastante potentes. Es como de que te suelta todo en un par de segundos, ¿sabes? Me encantan porque demuestran muchísima fuerza. Y eso Mario lo tiene de sobra. No sé cómo sienten ustedes, güey, pero es como que te pone la piel chinita, ¿sabes? Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. ¡Te llega, eh! ¡Te llega! ¡Te llega, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Mario Sauret como Majin Buu, top también, eh. Nada que decirle, eh. Por cierto, díganme aquí abajito, ¿qué escena les gustaría que trajera más adelante de la saga de Majin Buu? Porque ahora que me estoy dando cuenta, no he traído casi ninguna, entonces. O ninguna, no sé. Por eso mismo, si les parece bien, pues ya saben, acá abajito en los comentarios y con gusto. Espero que me nazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué momento! ¡Adiós Majin Buu! Esta escena estuvo preciosa En serio Tuvo un poco de todo Nostalgia Sentimiento Poder Y el grito ni se diga ¿Sabes? Digo, a ver Cualquier grito requiere técnica ¿No? Pero aquí Yo veo que a él No le cuesta nada ¿Sabes? Simplemente nada O sea Muy bien Empezamos de nuevo Tiene aquí muy poderoso Papá Más muy bien Está superándolo De verdad Papá Está superando la fuerza De un super saiyajin Sigue así Sigue, sigue Espera Gohan Todavía puedo volverme más fuerte Me pregunto cómo terminaría mal Después de todo esto Muy bien Muy bien Este grito O sea Es más progresivo Y a la vez explosivo Es que va así 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 Hasta que revienta ¿Sabes? En pocas palabras Esto estuvo Electrizante Porque no solamente fue el grito ¿Sabes? También hay que tomar en cuenta Los ejercicios de esfuerzo De fuerza De cansancio O sea Es un cúmulo de cosas Que Mario ahí Lo supo representar De una forma Bestial Más por la Por el cambio Que estaba teniendo Estuvo muy perro Estuvo muy perro Está bien Haré lo que me pediste ¿Qué? ¿Qué? Recuperaste la maldita pista ¡Te tengo! ¡Valve! ¡Explosivo de dragón! No es el único ataque Propio de Goku ¿Verdad? ¡No puedes Goku! ¡Vamos abuelito! ¡Apába con él! Si les soy sincero Me recuerdo mucho A cuando hace el Kaioken ¿Sabes? Porque son continuos Va uno tras otro Tras otro Y cada grito Va siendo más intenso Que el otro ¿Sabes? Entonces oye Kaioken Ha aumentado Tres veces Eso es lo que les digo Que el hombre Ah si 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 A ver, a mi parecer, creo que los gritos en el Kaioken son de los mejores, ¿sabes? Porque combina todo. Tienes fuerza, potencia, explosión, coraje, enojo. O sea, de verdad se siente el poder. Y aquí se puede escuchar que es un Mario muy joven. Imagínense, si ahorita los alcanza bien, en esa edad que más o menos le puedo calcular que son unos 30, 35 años, 40 máximo, pues oye, ¿cuándo no? También es progresivo, ¿eh? Mario tiene un estilo muy cabrón de hacer los gritos, ¿eh? Y más cuando se tratan de hacerlos así, ¿sabes? Jajaja, ¿cómo no cagarse de miedo, no? ¿Sigue otro? A ver... Incluso ahí, güey, ¿sabes? O sea, incluso el último, que ya no se requería mucho, lo hizo sonar increíble, ¿sabes? Bien pudo haberlo hecho tranquilamente, pero no. Y lo mejor o lo peor, no sé cómo decirlo, hace parecerlo muy fácil. Jajaja, ¿cuándo en realidad es muchísimo más que eso? No para, ¿eh? Está con la misma intensidad. Trece golpes. Otro más. Jajaja. 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 Utahra. Jajaja. Jajaja. Miren qué diseño que... Jajaja. Mario la aporta muchísimo a Goku, eh A ver, me voy a escuchar un poco fan Pero es que lo tiene todo Porque la personalidad, el carácter La misma naturaleza del personaje Lo ha adaptado de una manera bastante fuerte Y te lo transmite demasiado, ¿sabes? Y la verdad, le soy sincero Me agrada mucho porque no se guarda nada en cada grito Obviamente es cansado Pero el resultado es impresionante Y resalto bastante este grito porque no es uno de poder Si lo escuchan bien es como de dolor De sufrimiento Porque al mismo tiempo el personaje no está acostumbrado a esa transformación ¿Sabes? Entonces ¡Ay, muy bien, eh! ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡Ay, Dios! Eso es complicadísimo Yo lo intenté a la vez ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Suscríbete al canal! A ver, este para mí en lo personal, digo, más allá de que la escena es una de las más míticas de Dragon Ball, es increíble, ¿sabes? Todo lo que conlleva para que termine pasando esto. ¡A su madre! Ya no me imagino cómo Mario se tuvo que meter en el papel de sentir todo ese sufrimiento, ese dolor por el que tuvo que pasar Goku, ¿no? Digo, a ver, ver morir frente a tus ojos a tu mejor amigo, entrar en un clímax total. ¡A su madre, güey! Estamos en el estudio de grabación y ver a Mario transformándose ahí. Debió a ser épico, güey. Doce segundos después. Este es el Super Saiyajin. Y este... Es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Admito que es muy poderoso. Muy bien. Esas transformaciones son absurdas. No parecen tan sorprendentes. Y después... Esta transformación... ¡Superará los poderes del Super Saiyajin fase 2! ¡Hala! Se siente un chingo el esfuerzo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Hasta en cierto punto duele, ¿no? Si se dan cuenta, tiene un toque muy característico Mario. Y es irlos trabajando de poco, 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 ¿sabes? Y eso hace que resalten muchísimo más. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta te llega, cabrón. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta... En la manera en que me abrieron la boca, güey... También se escuchó que... ¡Pero si nos encontramos muy bien! ¡De lujo! ¡No se cansa, y no se cansa, y no se cansa, y no se cansa... ¡Ja, ja, 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 ja! Imagínense... Todo es una forma... Ahora lo hizo para abajo, para abajo, para abajo, ¿sabes? ¡Jo, joder! ¡No, no se me cansa,ugo, joder! No, es que... A ver, Mario tiene un nivel muy cabrón, digo... ¡Hasta me quedé embomado, sabes? ¡Ja, ja, ja! Quieres o no, hay que reconocer que Mario es de los mejores haciendo este tipo de escenas. Fue excelente esta escena, porque también como la anterior, supo cómo llevar la transformación. La trabajó bastante Desconozco si esto se hizo en una sola toma Pero si sí O sea O sea, mis respetos Por lo que respecta a mí, solamente me queda decirle a Mario Gracias Ya tenía tiempo que quería hacerlo Y oye, vaya cosa, eh